Bueno, estamos identificando un material genético, es decir, nuevas plantas, nuevas variedades de café, altamente productivas, ya comprobadas, y que puedan ser resistentes también a estas enfermedades que ahora con más frecuencia le dan al café, como la roya, entre otras cosas. Y la idea es establecer un puente también de un mercado muy importante en México y en otros países, de tal manera que nosotros podamos conectar una cadena desde el pequeño productor, usar mucha tecnología, como lo estamos viendo hoy aquí, y poder también, inclusive, aprovechar ciertas potencialidades que Honduras tiene. Estamos aquí en una visita de campo con productores, con líderes del Congreso, de alcaldes también, que conocen muy bien el tema, porque esta es parte de toda la repotenciación de la caficultura que queremos hacer en el país. Ya no solamente ser el quinto productor de café del mundo, sino tener mayor ingreso para el productor, pequeño, mediano, y obviamente más empleo, más oportunidades económicas para la gente. Sin duda, en laboratorios de Icafé se ha hecho algo parecido, nada más que en menor escala. Queremos hacerlo en una escala muy importante, muy grande, establecer viveros cerca de las zonas productoras de café, y luego también establecerlo en otras zonas que todavía no se produce café por la baja altura, y si a eso le agregamos que son ciclos sumamente cortos del tradicional, nos ahorramos una enorme cantidad de tiempo. Ya tenemos los recursos de financiamiento, ya tenemos también el programa con México para el tema de lo que sería el empleo, mientras se da todo este proceso de los viveros, y luego trasladarlo al terreno definitivo, y ahí le damos al productor su financiamiento para que continúe con su finca. Y obviamente convertir al país, ya no solamente, como decía, en uno de los más grandes productores, sino producto de calidad y con mayores ingresos para el bolsillo del productor. Productores de café, no me abandonen las fincas, estamos listos con paquetes de financiamiento, con este nuevo modelo de hacerlo un poco más rápido, de todo lo que es el proceso, el cultivo, y de esta manera también estamos abriendo mercados, nuevos mercados, en mayores volúmenes, y eso va a significar también la posibilidad de poder tener un precio diferenciado al precio de la bolsa de Nueva York, que es lo que a veces nos complica. En ese sentido, estamos creando un nuevo modelo de hacer la caficultura en el país, y estoy convencido que esto nos va a generar más empleo, más y mejores oportunidades de ingreso. Establecimos ya una alianza con el presidente López Obrador y también con muchas empresas, de hecho en la cumbre de Tuxtla creo que la mayor cantidad de empresarios que vamos a tener en San Pedro Sula en esta semana que viene son mexicanos. La cercanía, la identidad, ahora nos está demandando que le saquemos el mayor provecho a esta ventaja que tenemos. Y estamos viendo mucha apertura en México a nivel del gobierno y obviamente también a nivel de los empresarios. No, productores de café, no me abandonen las fincas, estamos para apoyarles, precisamente por eso estamos armando este nuevo modelo de hacer la caficultura, y también llegaríamos a zonas donde normalmente ahora no se mire el café con alta productividad, con variedades que producen más, más las cosechas, lo que son las secadoras de café, solares, más lo que sería el financiamiento especializado, solo ocupamos que se agrupe la gente en cooperativas, en cajas rurales, son las mismas juntas rurales de productores y eso nos va a permitir mayores ingresos para el productor de café. Ya pronto estamos allá en Honduras de regreso, pero ya comenzamos a estructurar este proceso que va en beneficio de ustedes y del país.